Actualmente, las fuerzas ucranianas están peligrosamente agotadas y los soldados en la línea del frente están exhaustos. Incluso en algunos lugares se ven superados en número por las propias fuerzas rusas. Más que armas, la mayoría de los analistas coinciden en que Ucrania necesita más tropas urgentemente, ya que el núcleo profesional de tropas ucranianas ha desaparecido gradualmente desde el inicio de la batalla de Bakhmut. Por esto es por lo que precisamente Ucrania intenta reclutar a cuanto personal puede, incluso personal sin formación militar, el cual llega al frente sin estar físicamente en forma para el combate o bien no ha completado su entrenamiento. Según fuentes ucranianas, Kiev ha estado reclutando hasta 30.000 personas al mes desde mayo, aproximadamente el mismo número que el ejército ruso. Sin embargo, según explica el teniente Sergei Skivshik, responsable de prensa de la 65 brigada ucraniana, las necesidades de las tropas siguen superando el número de personas que reciben. Cuando Rusia lanzó su invasión en 2022, los hombres ucranianos de todas las edades se apresuraron a inscribirse y el ejército ucraniano rápidamente pasó de unos 250 mil efectivos al inicio de la guerra, a más de 700 mil en muy poco tiempo. Pero ahora, dos años y medio después, mucho ha cambiado, y dado que Ucrania está librando una guerra de desgaste contra un país con aproximadamente 5 veces más población y recursos, cualquier cambio en los números de reclutamiento se convierte en un problema importante muy rápidamente. En febrero de 2024, varios comandantes de unidades ucranianas en un reportaje de Washington Post, citado por Ukrainska Pravda, revelaron la crítica situación en el frente. Un comandante de un batallón de una brigada mecanizada en el este de Ucrania indicó que su unidad contaba con menos de 40 soldados de infantería, cuando su batallón completo debería tener más de 200. Además, otro comandante afirmó que una de las compañías de otra unidad tenía en promedio solo el 35% del personal necesario. Tal es la escasez que personal sin experiencia militar llega al frente constantemente, como Igor Boronka, un distinguido músico, cantante de ópera y actor ucraniano, quien murió en el frente a los 49 años. Ucrania está prácticamente perdiendo a su mejor gente y su acervo cultural, mientras que aquellos que abandonan el país temen ser enviados a luchar sin la preparación adecuada. Un ejemplo de esto es un hombre que dejó Ucrania el año pasado con su familia y fue entrevistado por ABC News. Su identidad se mantiene en el anonimato por temor a represalias, pero compartió su preocupación. Para ser honesto, es extremadamente difícil. Ser soldado es una profesión compleja y peligrosa. Requiere años de entrenamiento para ser eficiente en combate, no simplemente carne de cañón. Si me envían a luchar sin la preparación necesaria, creo que tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir en un combate cercano. Creo que me van a matar en los próximos 5 minutos. Igor, otro ciudadano entrevistado por ABC News, huyó de Ucrania luego de que su hermano sufriera una lesión en la columna vertebral en pleno combate y afirma, conozco a gente que ya está muerta, que estuvo allí dos días y ya está, se murió. Queda claro que la guerra parece perdida para Ucrania, quien está viviendo uno de los chistes más macabros de su historia, y la ironía de todo esto es que su presidente es un comediante. La picadora rusa está diezmando a las tropas ucranianas del frente, y Ucrania se está quedando sin personal terrestre, y tendrá que tomarlo de donde sea, incluso de tropas de élite como las aerotransportadas. Por ejemplo, hace unos días, el general de brigada, Emilich Kulov, fue destituido de su mando de la 80 brigada de asalto aéreo, por negarse a llevar a cabo un contraataque sobre las fuerzas rusas, y por no estar de acuerdo con las tareas poco realistas de Oleksandr Sysky. Según fuentes de diputados de la Rada Suprema de Ucrania, una facción de generales terrestres dirigida por Sysky, busca disgregar e integrar las fuerzas de asalto aéreo en la infantería, lo que llevaría al debilitamiento de las tropas más eficaces de toda Ucrania. En el frente, la escasez de tropas significa que las unidades a menudo no pueden abandonar sus líneas, o bien tener periodos de descanso extendido, lo que las deja exhaustas, pero el verdadero problema se da en los niveles superiores de la jerarquía militar, quienes organizan operaciones creyendo que las unidades ucranianas a nivel táctico tienen personal completo, sin embargo en realidad esas unidades están muy por debajo de su capacidad, a veces solo con el 30% del personal necesario tal como citamos, lo que significa que no tienen la potencia de fuego ni las capacidades que deberían tener, lo que limita significativamente su efectividad en combate. Esto rima profundamente con la situación del ejército alemán al final de la segunda guerra mundial, entre 1943 y 1945 después de la batalla de Kurz, muchas divisiones alemanas existían solo en el papel, con sus efectivos severamente reducidos debido a pérdidas humanas y la incapacidad de reemplazarlas. Y al igual que en esos años, esta es una de las principales razones por las que en las últimas semanas Rusia ha estado avanzando sigilosamente en la región del Donbass, por ejemplo, según relatan los soldados de la A-58 brigada motorizada que defienden la saliente de Brevniewski y las unidades de la guardia nacional que se encuentran bajo su mando, la situación es doblemente dura. Las batallas se libran en ruinas desde sótanos, dijo Karay, un mayor del ejército de 43 años, y había algunas trincheras pero no había estructuras defensivas y era imposible construirlas. A esto hay que agregar la superioridad aérea táctica rusa, pues según el comandante de la unidad, había tantos aviones volando por todos lados que los heridos ucranianos solo podían ser evacuados por la noche. Esta situación se está repitiendo en rabotino, el mayor triunfo de la ofensiva ucraniana del 2023, donde los rusos han tomado control de la segunda línea de defensa ucraniana, capturando la mayor parte de las trincheras. De acuerdo con imágenes geolocalizadas, los rusos han lanzado operaciones al norte del pueblo y están llevando a cabo una operación en la que están desplegando vehículos blindados hacia las posiciones ucranianas concentradas en su primera línea, justo al norte de Orykip, en las líneas forestales. Los ucranianos están mandando tropas a cada línea forestal para frenar los avances rusos, pero los rusos están abriéndose paso a pesar de la resistencia ucraniana, y los rusos no paran de lanzar ataques de artillería, drones FPV y aéreos, lo que está haciendo que los ucranianos no puedan mantener sus líneas defensivas. En esta área, los rusos podrían rodear a las fuerzas ucranianas entre rabotino y verbove, o bien Ucrania se vería obligada a retirarse hacia campos abiertos más al este, que igualmente están peligrosamente cerca de la línea del frente y sin artillería suficiente, así como posiciones defensivas a las que pueden recurrir. Sin embargo, la situación más difícil se ha desarrollado en la dirección del caldero formado en la orilla este del río Vopcha, donde está ubicada la última línea defensiva ucraniana y del cual recibe su nombre, la línea Vopcha. En el área entre Novoselica Persia, recientemente capturada por los rusos, Meshove, Eshkushne y Yassnovrodipka, los rusos empujaron a las fuerzas ucranianas contra el río Vopcha, estableciendo un cerco operativo sobre la 68 brigada de cazadores, la 25 brigada era transportada y el 238 batallón de la 129 brigada de defensa territorial. En estos momentos los rusos ya han entrado a Meshove, la cual era la principal zona por la que los ucranianos cruzaban el río Vopcha, al tener el único puente y la única carretera que conecta ambas orillas del río. Si los ucranianos no logran escapar antes de que los rusos controlen la carretera, hablaríamos de que casi tres brigadas ucranianas quedarían atrapadas en la zona a merced de la artillería rusa, entre ellas la 68 brigada de cazadores, una unidad de élite ucraniana. La situación se complica aún más en el camino a Prokops, donde el frente se sigue desmoronando. Los rusos, avanzando a lo largo de la línea del tren, están asaltando Cherkipka y Shelane, puntos clave que de ser tomados les permitirían avanzar hacia Marinipka. Si logran llegar a Marinipka, podrían cortar la carretera E50 que conecta a Marinipka con Prokops y con Karlypka, que se encuentra justo al sur de la línea Vopcha. Karlypka, al depender únicamente de caminos rulares para su suministro, caería rápidamente, lo que facilitaría que los rusos controlaran toda la línea defensiva ucraniana en el río Vopcha. Además, al norte de la línea Vopcha, los rusos ya han alcanzado las afueras de Lichichne, avanzando a través de las posiciones fortificadas ucranianas al sur del pueblo y se han movido por el área forestal. Ahora están en las afueras orientales y meridionales de la zona preparándose para empujar nuevamente a los ucranianos hacia al norte, hacia la línea del río Kassengyi Torest. La táctica rusa en esta área es clara, forzar a los ucranianos a retroceder hacia sus líneas defensivas en los ríos Vopcha y Kassengyi Torest, donde no podrán establecer nuevas posiciones defensivas durante la retirada. Esto permitiría a los rusos estabilizar el frente, tomar una pausa táctica y luego lanzar un nuevo asalto contra las siguientes posiciones ucranianas. Pero estos no son los únicos calderos al que se enfrentan los ucranianos, pues en el área de New York y Torex, se están viendo avances rusos hacia la segunda línea de defensa ucraniana que se ubica sobre la carretera T0516 que atravesa la misma ciudad de Torex y sobre las colinas adyacentes. Los ucranianos utilizaban estas colinas como multiplicador de poder, es decir, una posición ventajosa que aumentaba su fuerza y el que les permitía frenar a los rusos. Pero los rusos han ido más allá de su posición inicial en Pytnishne, atacando las colinas tanto desde el este como desde el norte, desbordando así las defensas ucranianas. Ya han tomado una parte significativa del área residencial, cubriendo aproximadamente la mitad de ella, y ahora se están liberando intensos combates en la área industrial que queda sobre la calle Lenina que a su vez atraviesa Pytnishne y Salishne. Al sureste, los enfrentamientos han llegado al corazón de la segunda línea defensiva, y los rusos buscan desmantelarla por completo, amenazando con cercar el área industrial desde dos direcciones, lo que les daría la oportunidad de tener un importante pivote para entrar a Torex. También estamos viendo como las fuerzas rusas avanzan en Salishne, acercándose a la subestación eléctrica centralna al oeste, al mismo tiempo están tratando de rodear la planta de fenol en el centro de New York. Con estos movimientos han formado dos pinzas que se van cerrando cada vez más sobre los ucranianos, y ahora mismo hay menos de 4 kilómetros entre ellas. Mientras tanto, la aviación táctica rusa ha intensificado sus ataques sobre los puentes a lo largo del río Krivgyi Torez, enfocándose en puntos estratégicos que conectan con el frente. Un ejemplo crucial es el puente que une a Torex con Klevambik y otros pueblos cercanos, el cual ya había sido destruido por los rusos, provocando un colapso en la logística ucraniana. En Torex encontramos que hay dos unidades ucranianas, la 110 brigada mecanizada o centésima décima brigada mecanizada y el 46 batallón de infantería o el cuadragésimo sexto batallón de infantería. Para darnos una idea, una brigada mecanizada ucraniana en plena operación puede requerir entre 283 y 556 toneladas diarias de suministros, que incluyen alimentos, agua, combustibles, municiones y otros recursos esenciales. Transportar esa cantidad de carga demanda entre 28 y 56 camiones medianos, o entre 14 y 28 camiones grandes, subrayando la importancia crítica de contar con vías de comunicación robustas y bien mantenidas. Sin embargo, con los principales puentes y carreteras destruidas o dañadas, y bajo la constante vigilancia de drones y la aviación táctica rusa, la capacidad de mover estos suministros a través de rutas secundarias insuficientes se ha visto seriamente comprometida, poniendo en grave riesgo la operatividad de las fuerzas ucranianas en Torex. Además de eso, entre Pivniche, Drushva y Salisne hay 12 unidades más, entre las cuales están la 32 brigada mecanizada, la 95 brigada de asalto aéreo, así como el 78 regimiento Herz. Nada más, la 95 brigada de asalto aéreo tendría necesidades similares a las de una brigada mecanizada, requiriendo entre 283 y 556 toneladas de suministros. Con los puentes principales destruidos o dañados por los ataques rusos, la logística necesaria para transportar estas grandes cantidades de suministros se ha visto gravemente comprometida, y las rutas alternativas que son en su mayoría rurales y no están diseñadas para soportar un tráfico militar tan pesado, no pueden satisfacer las necesidades de un ejército moderno. Esto ha permitido que las fuerzas rusas no solo alcancen la segunda línea defensiva ucraniana cerca de Torex, sino que también tomen el control de áreas residenciales en las afueras de la ciudad, y a este ritmo es solo cuestión de tiempo antes de que la línea defensiva ucraniana colapse bajo la presión constante de los rusos. El problema aquí es que no hay una tercera línea de defensa, que pueda detenerlos. Así lo asegura Yuri Butuzov, un analista ucraniano con una postura rusófoba, quien denuncia que las autoridades locales, en lugar de construir fortificaciones reales para las fuerzas ucranianas, a menudo cavan trincheras en medio de los campos solo para aparentar. Butuzov insiste en que es necesario que alguien se responsabilice de las líneas de defensa y asigne tropas y personal de manera adecuada, no se trata solo de cavar en cualquier lugar con una excavadora para lucirse y hacer un informe fotográfico como vemos frecuentemente en la región de Donex, toman un campo donde alguien plantó maíz, lo excavan en el centro, ¿de qué sirve esta farsa? expresa Butuzov con indignación. Este enfoque de aparentar fortificaciones se enfrenta a una realidad mucho más dura en el campo de batalla, un ejemplo claro lo proporciona Alex, un oficial ucraniano de la 53 brigada mecanizada en New York, quien ha descrito como los asaltos rusos son continuos y efectivos, a diferencia de los análisis superficiales, dice Alex, los rusos están utilizando tácticas implacables y adaptadas, operando principalmente con infantería y sin vehículos mecanizados o tanques, lo que limita la efectividad de los drones, estos pequeños grupos a menudo moviéndose en motocicletas y operándose en equipo de siete, están limpiando una posición tan otra, gracias a estas tácticas en varias zonas del frente, los rusos han logrado superar las defensas ucranianas en tan solo hora y media, según dicen los propios soldados ucranianos, los rusos están intentando atacar nuestras posiciones constantemente, la mayoría de las veces en pequeños grupos en motocicletas, se infiltran entre las líneas de árboles y cavan allí, se extienden como cucarachas, esto según Alex ha resultado en bajas en el lado ucraniano, mientras que los rusos no han sufrido ni heridos, además menciona que la táctica rusa es muy efectiva porque tienen abundancia de todo, algo que los ucranianos no pueden igualar, y recordemos, los ucranianos tuvieron relativamente éxito en detener las columnas blindadas rusas con drones y a un bajo costo, lo que podría aumentar relativamente la atrición del ejército ruso, además ante la falta de proyectiles de artillería dada la incapacidad de estados unidos y sus aliados por suministrar proyectiles suficientes, las municiones estaban reservadas para las grandes formaciones blindadas rusas, pero los rusos para evitar que sus columnas blindadas siguieran siendo destruidas, probaron con varias soluciones como los conocidos tanques tortuga, sin embargo fueron insuficientes, pero ya que estas grandes columnas de vehículos blindados han ido desapareciendo paulatinamente del frente, y ahora que los rusos se mueven de forma dispersa gracias a las motocicletas y vehículos ATV, las opciones de los ucranianos se ven muy limitadas, primero, ya no es tan fácil atacar con drones a estas pequeñas unidades dado el costo-beneficio, y segundo, no pueden reservar los proyectiles de largo alcance para los vehículos blindados, y si se ven obligados a depender de lo que tienen disponible en la línea del frente, y si solo cuentan con drones FPV y artillería, simplemente no tienen suficiente para hacer frente a esos ataques rusos. En un campo de batalla transparente, donde prácticamente todo se ve en el campo de batalla, los ATV y las motocicletas son significativamente más baratos de adquirir y mantener que otros vehículos, esto no solo reduce los costos operativos, sino que también permite a las unidades militares rusas desplegar una mayor cantidad de vehículos, mejorando así la capacidad de movilidad y respuesta rápida en el campo de batalla. Alex nuevamente nos dice que los rusos están luchando de una manera muy inteligente, han encontrado un sistema que les funciona y lo están aprovechando al máximo, nuestra artillería es complicada de manejar, especialmente porque siempre hay entre 10 y 15 drones rusos sobrevolando el área. Los drones FPV y de reconocimiento rusos hacen que el apoyo a la infantería sea como jugar a la ruleta, en cuanto detectan a soldados ucranianos los cubren de inmediato con ataques de FPV o de contrabatería. Si los ucranianos intentan utilizar vehículos o blindados para golpear a las tropas rusas, estos vehículos también son neutralizados rápidamente por el fuego artillero ruso. En muchas de las imágenes recientes se puede ver como los vehículos Bradley y otros intentan cerrar las brechas en las líneas defensivas, pero son destruidos de inmediato por la artillería rusa tan pronto como se acercan a la línea de contacto, esto facilita que los soldados rusos avancen y se mantengan a salvo, mientras los intentos de contraataque ucranianos fracasan por el intenso fuego ruso. Aunque no todo sale siempre perfecto para los rusos si los niveles inferiores de mando cometen errores, lo cierto es que no les falta equipo ni poder de fuego, y está claro que las tácticas rusas se han adaptado tanto a la guerra urbana como a la guerra moderna en un campo de batalla completamente transparente donde prácticamente cualquier movimiento es visto por el enemigo. La tendencia del frente de Donex no es decisiva pero si constante, Rusia refuerza sus posiciones mientras que Ucrania sufre, y eso es innegable. Como relata un artículo publicado por The New York Times sobre la lucha en los alrededores de Uroshaini, que fue recientemente capturada por los rusos en la saliente de Bremievsky. Rusia demuestra no tener prisa en alcanzar sus objetivos en esta región, y lo deja claro, tanto en su táctica como en su discurso, pero lo curioso es que a pesar de esto, las fuentes occidentales mantienen la esperanza, por ejemplo el informe de inteligencia del Reino Unido del pasado martes, afirmaba que la capacidad operativa de Rusia era limitada, así es, hablamos de la misma institución que hace meses mencionaba que los rusos combatían con palas. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando, y progresivamente Ucrania está recibiendo al material enviado por Estados Unidos, el cual claro, sigue siendo insuficiente, pero hasta ahora Ucrania también había podido escudarse en la ausencia de aviación occidental, pero este no será el caso por mucho tiempo, por ejemplo esta semana AP informó que los primeros F-16 han comenzado a llegar a Ucrania, lo que ha desatado rápidamente la euforia de oficiales como Mikhail Opolyak, sin embargo, todas las fuentes coinciden en que el número de estas aeronaves será reducido, un problema que no parece tener una solución a corto plazo, y no solo por la cantidad limitada de aviones F-16 que se están enviando, sino también por la escasez de personal capacitado para pilotarlos, pero la situación no se queda ahí, Rusia está compartiendo toda esta experiencia táctica con China, no solo en el campo de batalla donde están presentes tropas chinas, sino también a través de sus altos mandos y estados mayores, esto es particularmente relevante porque China podría adaptar estas tácticas en apoyo de Rusia a sus propias necesidades, como en el caso de Taiwán, este intercambio es crucial en un momento donde Estados Unidos se enfrenta a serios desafíos económicos, como la posibilidad de una recesión, hemos visto una caída significativa en la bolsa de valores, impulsada por un informe que mostró un debilitamiento inesperado del mercado laboral de los estados unidos, lo que generó temor entre los inversores, quienes ven en este enfriamiento económico una señal de que la economía estadounidense podría estar entrando en recesión, si es que ya no lo está, esta crisis ya estaba por venir, pero la guerra de Ucrania la aplaza un poco, ya que ayudó a estimular la economía de los estados unidos, no es un secreto que durante la guerra, el gasto en defensa y la producción militar aumentó significativamente, lo que creó empleos, aumentó la producción industrial y revitalizó una economía estancada, algo parecido sucedió durante la segunda guerra mundial, ya que la guerra generó una demanda masiva de productos industriales y armamentos, lo que impulsó la producción y redujo el desempleo casi a cero, ayudando a sacar a estados unidos de la gran depresión, sin embargo la guerra de Ucrania no salió nada bien para los estados unidos, y su fracaso podría cambiar el equilibrio de poder a nivel global, abriendo la puerta a un nuevo orden mundial, en torno a un eje de poder centrado en china y rusia.